En esta nueva serie te voy a mostrar cómo hacer manualidades navideñas, pero cada manualidad se va a convertir en una lección de inglés. Así que si no eres fanático de las manualidades, igual puedes aprender nuevo vocabulario y practicar tu pronunciación. El día de hoy vamos a aprender a hacer un adorno de muñeco de nieve, que es el que está aquí. Snowman ornament. De primero te voy a dar todas las instrucciones sólo en inglés, pero al terminar vamos a repasar para asegurarnos que sepas el significado de todas las palabras nuevas. Así que, ¿qué te parece si empezamos? This is the material we're going to use. White paper. White paper. Glue stick. Glue stick. Scissors. Scissors. Circle punch. Circle punch. If you don't have a circle punch, you can use scissors. Scissors or circle punch. An orange pom-pom. An orange pom-pom. Yarn of different colors. Yarn of different colors. Yarn of different colors. A black marker and an orange marker. Black marker. Orange marker. An object with the shape of a circle. Circle. An object with the shape of a circle. Instructions. Trace two small circles and cut. Trace two small circles and cut. Now cut or punch 18 bigger circles. Take one small circle, a bigger circle and join them with a little bit of glue. Now cover both circles with glue. Now cover both circles with glue. Now cover both circles with glue. Put yarn in the middle. Put yarn in the middle. Take another small circle and another big circle and join them. And glue them together. Now fold all the other circles in half. Fold all the other circles in half. Divide them into two groups. Divide them into two groups. Now glue them together. Glue them together. Don't glue the last two halves. Don't glue the last two halves. Roger. Group one is finished. Now let's continue with group 2. Recuerda, no glue los últimos dos halos. Ok, el grupo 2 está terminado. Ok, el grupo 2 está terminado. Ahora vamos a glue esto a la snowman. Vamos a glue el grupo 2 a la otra parte. Ok, ahora vamos a separar los círculos. Vamos a separar los círculos. Use el blanco marco para dibujar los ojos. Use el blanco pom-pom para dibujar los ojos. If you don't have a pom-pom, you can use a marker or foamy. Use the yarn to make the scarf. That's it. We've finished our snowman ornament. And it looks very cute. Ok, now let's practice vocabulary. Ahora vamos a practicar vocabulario. Escucha y repite. Let's start with nouns. Vamos a empezar con sustantivos. Eyes, ojos. Eyes, repeat. Nose, nariz. Nose. Scarf, bufanda. Scarf. Yarn, lana. Yarn. Glue, pegamento. Glue. Glue stick. Pegamento en barra. Glue stick. Scissors, tijeras. Scissors. Marker. 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 Paper. Papel. Paper. Paper. Let's continue with verbs. Sigamos con verbos. Acciones. Listen and repeat. Cut. Cortar. Cut. Punch. Punch. Perforar. Punch. Punch. Take. Tomar. Take. Join. Join. Unir. Join. Join. Doblar. Fold. 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 Divide. 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 Glue. Pegar. Glue. Make. Hacer. Make. Draw. Dibujar. Draw. And we've finished. Terminamos. A ver, cuéntame. ¿Qué te parecen este tipo de videos? Déjame tus comentarios en la sección que está aquí abajo. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.